Muy buen día familia de Criptoavances, Mateo Sánchez quien les habla y el día de hoy te quiero explicar cómo participar dentro de la plataforma de Dowmaker en sus preventas y también te voy a enseñar dos páginas donde te vas a poder enterar de muchos proyectos mucho antes de que salgan al mercado. Así que si esto suena bien para ti recuerda suscribirte, destrozar ese botón me gusta, dejar tu opinión en la caja de comentarios y sin más demora vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es esta página que se llama Ecomarts, aquí ustedes van a poder encontrar proyectos en etapa ECO, en etapa IDO y la segunda página que vamos a utilizar para enterarnos de los proyectos antes de que salgan al mercado se llama ECO Drops. Esta página es la más utilizada en el mundo, es de las más útiles, ambas funcionan muy bien. Hay una gran diferencia que deben de tener en cuenta y es que en ECO Mars te enseña aparte de las preventas y de los proyectos en etapa ECO, te muestra también los Air Drops que hay actualmente. Ok, solo para que lo tengan presente. El día de hoy voy a mostrarles básicamente ECO Drops porque es la que yo en lo personal utilizo. Ustedes acá en la parte de arriba le dan en ECO Activo y van a ver los proyectos que están activos en el momento y que ya están próximos a salir al mercado. Próxima ICO, en esta sección de acá arriba, ustedes van a ver los próximos proyectos que están a enlistarse y dónde se van a enlistar, que eso es muy importante. Por ejemplo, si le damos acá a este proyecto que se llama Vera, nos dice que va a salir en Polkastare. Ok, va a salir en la plataforma de Polkastare, nos da aquí información, nos dicen que es un token RC20 que va a salir a 0.05 centavos de dólar y así sucesivamente. Aquí ustedes le pueden dar en el sitio web y esta página de ECO Drops te direcciona a las páginas principales de cada proyecto. Es muy fácil, perdón, muy intuitiva de utilizar. Aquí nos muestra también las ECO que ya están terminadas, o sea que ya finalizó su etapa de preventa y de las cuales pues obviamente no vamos a poder participar. Pero para que ustedes chequen y tengan eso claro. Bueno, luego de esta introducción vamos a pasar a lo que es Dowmaker. Ok, Dowmaker, para las personas que no conocen, es una plataforma DeFi descentralizada de Launchpad. Es una plataforma donde se lanzan proyectos en etapa de preventa. Esta es su interfaz. Si vemos, ya hay algunos proyectos que están próximos a lanzar en un día, en dos días, en seis días, próximos que están por venir. Vemos un proyecto que está activo actualmente. Y vemos también acá los proyectos que ya salieron a mercado y algunos por cuántas X se han multiplicado. Antes, si vemos, por ejemplo, Game Starter, que fue donde aquí fue su preventa, ha hecho ya un 17X desde que salió en Dowmaker. Si vemos Infinity Pack, ha hecho un 33X. Si vemos por acá un The Race, que es un proyecto NFT Game que tiene mucho hype ahora, ha hecho un 86X. La inversión en esta preventa era de mil dólares, así que si te hubieras invertido mil dólares acá, al día de hoy tendrías aproximadamente unos 86 mil dólares. O sea, un 86X de tu capital. Impresionante. Ahora sí, Mateo, ¿qué necesitamos para participar de Dowmaker? Vamos a ocupar, primero, tener una billetera, la billetera de Metamask instalada en nuestro PC, en nuestro navegador de Chrome o Firefox, o de preferencia el que ustedes quieran utilizar. Luego de esto, vamos a tener que crearnos una cuenta. Le van a dar acá en Account. Yo en mi caso ya tengo una creada, pero es muy sencillo. Ustedes van acá, le van a pedir unos datos personales, pasar por una verificación Calle C. Y como sugerencia, activen el Google Authenticator, que esto es un factor de seguridad para que sus fondos estén mucho más seguros. Luego de esto, vamos a necesitar comprar 500 Dow. Dow es el token nativo del proyecto, es una moneda que está en el mercado, está actualmente a 2.16 dólares. La van a poder comprar en exchange como Gateo, Uniswap, KuCoin, OKS, Suchiswap. Está en varios exchange, la pueden buscar ahí y comprar mínimo 500 Dow. Mateo, ¿para qué nos sirven estos 500 Dow? Con estos 500 Dow nosotros vamos a apostarlos dentro de la plataforma. Miren acá, le damos acá en Apostar. Y vamos a escoger una bóveda donde vamos a colocar nuestros Dow. Y con estos Dow nosotros vamos a poder participar de la lotería de Dow Maker y estar ganándonos asignaciones para poder invertir en los proyectos que salen en preventa. Algunas de estas bóvedas te generan rendimientos. Si apuestas, por ejemplo, Dow versus USDC, si agregas liquidez, dentro de lo que es Uniswap te van a generar rendimiento, aparte de que te permiten participar de la lotería. Yo en mi caso, si ustedes pueden ver, yo tengo lo mínimo, tengo 512 Dow apostados. No los tengo generando rendimiento, no los tengo versus USDC, sino que simplemente posté 512 Dow para poder participar de las preventas. Con estos 512 Dow yo puedo inscribirme dentro de estos proyectos, ganarme la asignación y luego de ganarme la asignación, invertir. Entonces aquí vienen varios puntos a tener en cuenta dentro de las preventas de Dow Maker. Nosotros el token Dow es un token RC20 y para tenerlo, para enviarlo a nuestra billetera de Metamask, tenemos que agregarlo y debemos de estar sobre la red principal de Tyrion. Debemos de estar sobre la red de Tyrion para poder apostar nuestros Dow. Por ende, si nosotros nos ganamos la asignación, debemos invertir 250 BUSD en el caso de esta preventa que se llama Shatton. Miren, 250 BUSD y para ello ya no debemos estar sobre la red de Tyrion, sino sobre la red de la Binance Smart Chain. Miren acá. Y luego de eso, enviar BUSD, que BUSD es la moneda estable, la stablecoin de la Binance Smart Chain. Vamos a colocar un ejemplo para que quede más claro. Yo ahora me acabo de inscribir en lo que es la preventa de Shatton. El día de mañana me voy a dar cuenta si me gané la asignación o no. Estoy participando con mis 500 Dow. Sin embargo, si me gano la asignación, van a haber 800 ganadores y cada uno de nosotros vamos a poder invertir 250 BUSD. Para ello, yo debo de enviar mis BUSD, el equivalente de los 250, a mi billetera de Metamask y luego de eso prefinanciar esta preventa. Ok, miren acá. Yo en mi caso ya tengo 405 BUSD. En el caso me gane la preventa de Shattles, ya tengo cómo comprar sus tokens. Básicamente así funciona. Un tip y un dato muy importante de esta plataforma, porque algunos dicen, Mateo, pero es que es lotería, pero es que esas preventas uno nunca se las gana. En el caso de Dowmaker, acabo de hacer una actualización recientemente. Les quiero mostrar algo. Estas son las preventas y todos los proyectos en los cuales yo he participado en el último mes. Si ustedes pueden ver, no me he ganado ninguna hasta la fecha. He participado en Opulus, Gamefight, Chronicle, Snoop. He participado en muchas preventas. Ahora, con la nueva actualización de Dowmaker, funciona de la siguiente forma. Cada vez que tú participes de una preventa y no ganes la asignación, en la siguiente preventa que tú te inscribas, la plataforma te va a asignar más poder de Dow para que tengas más chances de ganar. Entonces, como ustedes vieron en la bóveda, yo tengo apostados 512 dados. Sin embargo, en la preventa de Chattes, en la inscripción que yo hice, aparece como si hubiera apostado 2000 dados. ¿Me entienden? Entonces, eso incrementa mis chances de ganar una asignación. Mateo, si no ganas la preventa de Chattes, ¿qué sucede? En la siguiente preventa, que es la de NF Trade, voy a tener mucho más poder de Dow que Dowmaker me va a prestar para yo poder ganarme la asignación. Mateo, ese poder de Dow, esos dados te los regalan. No, no te están regalando dados. Te regalan poder de participación para que tengas más chances de ganar. Mateo, ¿y si me gano una preventa, sigo participando con la misma cantidad de dados? No, se reinicia el sistema en cero, continúas participando con lo que tengas en tu bóveda. En mi caso, caso yo me gane la preventa de Chattes, seguiría participando de todas las otras preventas con 512 Dow hasta que comience a sumar suficientes Dow o hasta que me gane la lotería de nuevo. ¿Ok? Damos y caballeros, pues eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Recuerda suscribirte, dejar tu opinión acá y pasarte por mi canal. Si me quieres buscar, me puedes encontrar como Matt Sánchez o Mateo Sánchez Cripto, también te puede aparecer. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos. Bye, bye.